¿Qué es la asistencia técnica? Lo que es nuestra escuela, lo que es este trabajo que queremos hacer de una coordinación general de los técnicos que interactúen, situación que se ha dado en este último proceso con el profesor Marcarián, Daniel Amet, Jota, el profesor Bolaño, el profesor Pizarri mientras estuvo acá con nosotros y ese trabajo lo queremos perfeccionar. El profesor Bolaño, vamos a contar con la asesoría de la Real Federación Española, los técnicos españoles y también para capacitar los mejores técnicos peruanos, tener la oportunidad después de lo que hagan los cursos aquí en Perú, de ir a España a hacer un trabajo durante un determinado tiempo, básicamente en lo que se refiere a formación de talento. Ese es, digamos, el eje principal de este convenio porque después también tenemos temas de arbitraje, fútbol, futsal, administración, cuestiones legales y temas que nos interesan, pero la prioridad ahora está en este tema de la formación. O sea, la receta ganadora nos va a dar en cuanto a lo que es organizarnos en materia de logística de trabajo. Yo creo que hay una logística, nosotros hemos desarrollado una metodología, lo que queremos es validar esa metodología y hacer las correcciones que sean necesarias. Hemos visto, el buen ejemplo que hemos tenido es que la interactuación que hubo durante este proceso entre mayores, la 20, la 17, la 13 convertida en 15, fue muy positiva. Porque cada uno ejerció una función. Por un lado el profesor Bolaño se escogió a los jugadores de la 13, los preparó un año con el profesor Pizernic, fueron 14, pasaron a manos de Jota, fueron la 15 con los resultados que ya conocemos. Luego viene la 17 y la 20 que clasificaron en sus etapas y bueno, no pudimos llegar ninguno de los dos al mundial, pero nuestra meta está ahí para el 2015 y para el 2017, mantener esa continuidad de poder clasificar. Dentro del plan que se elaboró hace muchos años, que ustedes recordarán que era el 2005-2015, se hablaba que el Perú en estas instancias debería estar clasificando a las semifinales de todos los torneos. En uno hemos llegado más, en nosotros hemos llegado a la meta, pero no hemos podido superar la meta. Pero estamos en eso, en ese trabajo que ahora se ha prorrogado hasta el 2020 con la intención de poder mantener una continuidad. Porque dos generaciones mundialistas te aseguran ya un grupo de jugadores mucho más sólidos, mucho mejor trabajados y también con mucho mejor experiencia para un torneo de bastante envergadura. ¿Qué otros puntos se han, no digo conversados, sino establecidos? Bueno, ellos van a ver una primera reunión aquí en Lima con dos de los técnicos, el señor Ginés, que viene, él es el principal del equipo y nos va a dar unas pautas de cómo se va a desarrollar este trabajo, cómo lo vamos a ir evaluando y también el inicio de la preparación de este grupo de técnicos, que como te digo, los mejores tendrán que ir a España a hacer un trabajo primordialmente sobre la formación de talento. ¿Cuántos técnicos tenemos que van a someterse a la preparación? Bueno, vamos a ver, hay una evaluación que se está planteando, que tiene varias etapas, que ya el profesor Amá la va a hacer conocer al directorio y a partir de esa aprobación veremos. La idea es comenzar con un grupo, no te digo, muy reducido, pero sí lo que recomiendan normalmente es que sea entre 24 y 30.